Como siempre vamos a arrancar en la UOM el 8 de marzo a partir de las 18 y 30 los niños porque este año, bueno, los padres que bailan pidieron que hagamos estilo guardería para los más chiquitos así que de 3 a 5 años van a arrancar a las 18 y 30 horas luego se suman los menores que son de 5 a 12 años y después de 12 años en adelante mayores, juveniles, mayores y adultos ¿Reincrame los días en la UOM? Los días miércoles a partir de las 18 y 30 los más chiquititos, los semillitas Muy bien, ¿esto a partir de cuándo, Cari? 8 de marzo, vamos a estar comenzando nuevamente, es el octavo año ya de Raíces de Mi Tierra en San Carlos Centro ¿Es una vez por semana? Una sola vez por semana, así que los invitamos a todos aquellos que quieran aprender nuestras danzas folclóricas Es lindo porque uno se toma esa hora para disfrutar aprendiendo, decimos nosotros porque vos venís ahí, te olvidás de todo, podés expresar a través de tu cuerpo el ritmo, la música, la danza, todo y bueno, es un grupo muy muy lindo, tenemos mucha gente grande, ya el año pasado tuvimos mucha gente grande y bueno, hasta ahora hay encripto 48 personas Así que vamos a tener que dividir porque la UOM no es muy grande Así que vamos a ir viendo a aquellos más adelantados, a lo mejor le damos en otro horario Y que no tenga vergüenza, que vengan, que ahí nadie es perfecto, nadie nació sabiendo Todos somos pataduras, pero bueno, puliéndonos de a poquito, vamos arrancando ¿Van las personas que ya tienen algún conocimiento o les gusta el folclore o dicen, bueno, lo tomo como una actividad para distraerme para aprender algo más de las danzas nuestras? ¿O tenés de todo? Tenemos de todo, tenemos de todo porque comenzamos con un grupo, bueno, que vamos a competir fuera de nuestra provincia, en nuestra provincia, que ya hacen 8 años que están con nosotros un grupo de 10 personas más o menos que siempre estamos en la parte competencia Pero después está la señora que le gusta el folclore porque se va a salta de viaje y no sabe bailar una chacarera, un gato, dice, yo vengo para aprender aunque sea un gato y una chacarera Y se terminan llevando danzas que ni conocían Y cuando se van al patio de Froelán a Santiago pueden bailar otras danzas O si se van al sur de nuestro país también pueden bailar una huella, una zamba, un carnavalito Unen todas, todos nosotros, gracias a Dios, venimos de una escuela muy buena como es el Instituto Mi Patria Nos ha enseñado Juan Antonio Kluskiewicz y luego Darío Kluskiewicz y Mariela Fray Así que tanto Juan Tevez que es mi compañero, somos los profes, bueno, venimos de una muy buena escuela y sabemos por dónde tenemos que ir con la enseñanza Y ellos nos siguen asesorando y enseñando todavía porque nosotros seguimos siendo parte del Instituto Mi Patria Seguro que hay que perfeccionarse constantemente Totalmente Karina, ¿dónde se inscriben los interesados para tomar clases aquí en el taller que estás promocionando de la UOM? Al 3404-506-206, ese es mi número Y si no ese día, a partir de las 18 y 30 ya vamos a estar en la UOM Ahí calle Rivadavia, 1355 Y los esperamos a todos Que prueben una clase, a ver si le gusta, si no le gusta Como decíamos, hay gente que vino por una o dos clases y se ha quedado todo el año El año pasado, así que mucha gente que iba con nosotros al taller del Centro Cultural Que, bueno, ese es totalmente gratuito Que lo dictamos gracias a la municipalidad, al gobierno de San Carlos Centro Mucha gente de ahí, bueno, como eso es un solo taller y allá es más específico Se han ido también al otro y entonces van San Carlos Norte, van al taller municipal y van a Raíces de Mi Tierra Muy bien, ustedes tienen 3, 4 talleres 4, el 7 arrancamos en Bernardo de Yrigoyen Ya es el sexto año en Bernardo de Yrigoyen Gracias a Jorge Carcabilla El presidente comunal, que bueno, esto es totalmente gratuito En el Centro Tradicionalista del Fogón de la Huella Un espacio muy, muy lindo Donde también van niños desde 5 años hasta sin límite de edad Muy bien, bueno, Cari, lo mejor para ustedes Muchísimas, pero muchísimas gracias, como siempre decimos Por darnos este espacio para que la gente buena se entere De lo que vamos a hacer y se acerquen Que no tengan miedo Que nadie se va a reír, al contrario No reímos de nosotros mismos Porque por ahí, bueno, si alguno se equivoca o algo Pero siempre con la buena onda que tienen todo el grupo Y además, digo, ustedes realizan un fomento De la continuidad de nuestras tradiciones Esto hay que apoyarlo Es decir, las danzas nativas argentinas De alguna manera representan en el espíritu La esencia de lo que han sido Nuestros bisabuelos y demás Hay que fomentar estas expresiones artísticas Para que puedan ser duraderas a lo largo del tiempo Con los matices que cada escuela le impone Claro, exactamente Como decimos siempre No es solamente una danza Sino las posturas El lenguaje no verbal Como dice Juancito Kluskiewicz Que es la mirada, la sonrisa El pañuelo Porque el pañuelo no es solamente un elemento Que uno usa para bailar zamba No, el pañuelo es algo muy delicado Que uno tiene que saber usarlo Porque antes los bailarines con el pañuelo Les decían todo a la dama No era solamente rebolear como se ve ahora No, el pañuelo era una palabra Que el varón quería decirle a la dama Entonces, muy delicado todas esas cosas Y bueno, gracias a Dios hemos tenido un gran maestro Como es Juan Antonio Kluskiewicz Muy bien